El PAN lleva gobernando 22 años Benito Juárez y vamos a ganar la Ciudad de México en 2024. Es claro que el gobierno de la señora Sheinbaum es una vergüenza. ¿Saben por qué vienen aquí y citan y citan datos falsos? Porque están aterrados en Morena de la Ciudad de México. Porque saben que vamos a ganar en el 2024 y los corruptos del gobierno de Morena se van a ir a la cárcel. Es evidente que lo importante de la Ciudad de México para ustedes en Morena no es prioritario. Callados están siempre. No hay justicia en la línea 12. ¿Y eso por qué no lo investigan? Hay una cantidad brutal de feminicidios en esta capital y sobre eso ustedes no dicen nada. La Ciudad de México lidera la mayor cantidad de desaparecidos y ustedes no dicen nada. La delincuencia está cobrando derecho de piso en la capital y ustedes en Morena no dicen nada. Están aterrados porque saben que nosotros vamos a ganar la Ciudad de México en 2024 con un gran bloque opositor. La realidad es que están haciendo una persecución política en la Ciudad de México porque de los temas que a México le interesan ustedes no dicen nada. Y desde aquí un mensaje claro, en el PAN estamos listos para ganar la Ciudad de México.